Mi nombre es Francisca Carrillo, educadora diferencial de la Universidad de los Lagos, realizando actualmente estudios de posgrado en España. Valoro mucho mi formación de grado como profesora, siempre con el sello del compromiso social con el territorio que tiene la universidad. Soy una orgullosa ex estudiante de una universidad pública del sur de Chile con valores de pluralismo y democracia que han sido determinantes y necesarios para mi ejercicio profesional.